Música 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 ¡Vamos España! ¡Vamos! ¡Todo España celebrando! ¡Viva la Vía Man! ¡Somos la mejor selección! ¡Vamos! ¡Viva España! Una Eurocopa increíble. Ha jugado mejor que ningún equipo. Que tu país gane la Eurocopa es una cosa única que pasa en pocos años. Hemos vuelto a tener a España unida. Ha sido intenso, hemos sufrido. Al principio difícil, pero luego hemos remontado. Lo hemos vivido con mucha intensidad porque hemos visto que nos han metido a uno y hemos dicho no, perdemos. Al último minuto casi nos meten. Yo decía que iba a prórroga, yo decía que no, yo decía que ganábamos y hemos ganado. Es que eso que lo aguanta. Vamos a dar un juju. Vamos a dar un juju. ¡Vamos a dar un juju! Es un jugadorazo Cucureira, le queremos Le queremos mucho Porque estás casado Vamos la pincha más, joder Con 16 años y mira dónde está el chaval Solo busca el peor Desde Europa Espectacular Han ganado a todos los grandes favoritos Esperando el mundial con muchísimas ganas Pero vamos a celebrar esto Para dentro de cuatro años Están otras Y en el mundial ya ganamos Con ellas lo ganamos, seguro Yo soy español ¡Yo soy español! ¡Yo! 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 Gracias por ver el video.